No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no lo escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía estoy En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía estoy Amada mía Amada mía Amada mía En Valenzuela No se pierdan ninguna cosa Que está pasando tan hermoso El show Suscríbanse Los dejo invitados Le mando un beso gigante Suscríbanse Amada mía 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 Amada mía